Hola mis hermanos y hermanas, yo soy Erick Ramírez, predicador, cantante católico desde República Dominicana y en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, ahora a celebrarse en Panamá, se me ha pedido contar algunos momentos, algunas experiencias que he tenido y que he vivido, bueno y me he colocado con mi hija mayor detrás para que de una forma u otra puedan también irla viendo. Esta niña me ha traído a los pies de Dios, esta niña junto a mi esposa pues nos ha alcanzado de una forma u otra la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en toda la sociedad misma y también, claro que sí, en la iglesia. Pues cuando apenas éramos unos jóvenes, bueno más jóvenes, mi esposa y yo decidimos casarnos. En el mismo año que nos casamos, ya al final, porque nos casamos en enero y noviembre, nace Erisabeth. Y Erisabeth se va a convertir entonces en aquel caballo como San Pablo que va a utilizar Dios para atraernos a él, para tumbarnos si es posible de la vida que llevábamos anteriormente a Erisabeth. Y podría contar muy bien tantas cosas maravillosas que Dios permitió sucedieran en mi vida, así como la separación de mis padres, el divorcio de ellos cuando yo apenas era un niño y todo este proceso. Pero lo que quisiera enfatizar más que nada en estos minutos, ya que no tengo mucho tiempo, es cómo ha venido yo a abrazar la fe. Cómo ha venido mi esposa a abrazar la fe. Y nosotros como matrimonio hemos tratado siempre de colocar a Dios primero. Desde el noviazgo incluso, nosotros siempre hemos puesto a Dios en medio de nosotros. No como un estorbo, sino como un invitado especial. Un invitado que ha entrado en nuestra vida. Pues en el ambiente familiar nosotros tratamos de vivir aquí en armonía, vivir en paz, vivir la unidad, vivir la fe, vivir el amor. Y esto es de una manera sencilla, de una manera natural. De ninguna manera buscando tampoco que nosotros nos salgamos de los extremos. Y si en algún momento, como ha sucedido, hemos fallado, algunos de nosotros como esposos hemos cometido errores, pues para eso ha existido el diálogo. A lo largo de todo este tiempo, durante casi 21 años, bueno, tengo que decir, 21 años ya cumplido de vida matrimonial, mi esposa y yo pues hemos identificado la necesidad que hay para nosotros salir a testificar la palabra de Dios, a testificar el testimonio de Dios, a testificar lo que Dios ha hecho en nosotros, en aquellos que nos escuchan. Nuestra hija, como le he dicho, ha nacido con unas condiciones muy delicadas de salud. Los médicos incluso detectaron que nuestra hija, durante muchos años, no veía, era ciega, no escuchaba, era sorda. También decían los estudios que nuestra hija no iba a poder durar viva más de 5 años. Ya ha cumplido 20 y Dios la tiene aquí con nosotros. Nosotros sintiendo el privilegio de cuidarla, de amarla. Pero lo que quiero enfatizar es que a través de nuestra niña, como muchos dirán, a través de un problema, a través de una enfermedad, a través de una situación cual fuese, hemos encontrado a Dios, hemos descubierto a Dios y Dios nos ha hecho posible entender lo que dice la palabra de Dios. Te basta mi gracia. También dice el apóstol Pablo, Dios permite todo para bien de aquellos que él ama. Y así hemos visto a Dios. Entonces nosotros, como matrimonio, desde acá, hemos tratado vivir primero acá el amor de Dios. Vivir primero acá la comprensión. Vivir primero acá, de una forma u otra, un verdadero matrimonio. Tenemos una segunda hija, gracias a Dios, pues está con nosotros. Esta tiene 18 años de edad. Y esta niña, pues también, una niña especial, porque mucha gente dice que Elizabeth es especial. También Wendy Erili es especial, es una hija. Y los hijos son todos especiales. Dos años después del nacimiento de Wendy Erili, nuestra segunda hija, va a nacer entonces Erie y Manuel, el 21 de octubre de aquel año 2002. En la mañana de ese día, cuando ya en la noche, no nos imaginábamos que Dios iba a permitir una vez más que sucediera un acontecimiento que claro que sí, no causó dolor, no causó tristeza, pero más tarde eso fue también, pues de una forma u otra, entregado a Dios y Dios no ha sanado y no ha fortalecido para poder continuar. ¿Qué ha pasado con Erie y Manuel? Ha muerto 15 horas después de haber nacido. Y así todo este proceso de vida matrimonial, todo este entorno de la vida de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hemos descubierto? A Dios. ¿Qué hemos descubierto? La misericordia de Dios. ¿Qué hemos descubierto? Que con el testimonio nuestro, que no voy a decir que no ha sido muy fuerte las situaciones que no han pasado, pero ha servido de mucho a tantos y tantas que ya nos están escuchando, que ya nos han escuchado durante 20 años. Nuestra hija tiene 20 años de edad, nosotros tenemos 21 casados y es casi el tiempo mismo que tengo predicando la palabra de Dios, cantando las maravillas de Dios. Pues nada, sin más, quería decir estas cosas, quería decir estas palabras, porque entiendo que sí, se me ha pedido que lo haga y lo hago con muchísimo amor. Nosotros también, para terminar, quisiera decir qué estamos haciendo actualmente. Bueno, aparte del Ministerio Santísima Trinidad Misatri, que está funcionando por casi 20 años, bueno, también tenemos Fundación Misatri. Llevamos ayudas a niños y niñas necesitados, a familias, voy a decir, porque también se involucran los padres y se involucran también, de una manera especial, los ancianos. La Fundación. Tenemos también, hemos fundado dos grupos de oración, María Llena de Gracia y Sacoge, en dos parroquias diferentes. Una de ellas en la que actual todavía estoy viviendo. También tenemos programas de televisión y radio, se llama Hoy Quiero Hablarte. Y hemos llevado el Evangelio dentro del territorio nacional, República Dominicana, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, entre otros. Pues para mí ha sido de verdad de mucha gratitud poder entonces compartir estas palabras con ustedes, esperando en Dios, bueno, para mayor gloria de su nombre. Y que ustedes puedan, de una forma u otra, crecer en la fe, con lo que poquito le he dicho a ustedes. Pues si quieren también conocer un poquito más de mí, pues solo tienen que accesar tanto a la web ericramiresrd.com como al canal de YouTube Eric Ramírez. Sin más, desde acá, República Dominicana, y esperando pues que podamos seguir intercediendo por nuestro queridísimo Santo Padre, el Papa Francisco, y que podamos también unirnos, aunque no podamos estar físicamente, espiritualmente, mundialmente, para que esos jóvenes puedan sentir el amor de Dios, puedan abrazar la fe y puedan, de una forma u otra, seguir alegres, porque ellos son alegres. Decía Don Bosco, me basta para que sean jóvenes y así le amaré. Bendito sea Dios. Desde allá, no olviden orar por nosotros, las familias del mundo, y no olvidemos nosotros orar por ustedes. Ánimo, con Jesús delante, María detrás, que se hagan nosotros en esta Jornada Mundial de la Juventud 2019, su santa y buena voluntad. Muchas gracias. Gracias.